Con machete y palo en mano, estas dos personas vienen buscando a una persona que se les corrió. Se les esconde ahí donde está ese carro. Mira donde están esos trabajadores. Allá viene el de camisa roja corriendo, apresuradamente, escapando de estos individuos que lo vienen siguiendo. Mira, ahí se mete. Ahí se mete para esconderse allí. Y allá vienen las otras dos personas. Observa bien como vienen las dos personas buscándolo, persiguiéndolo detrás de él. Y ahí están buscándolo, mira. Y enmascarados andan también, andan enmascarados. Los pasa montaña para que no lo reconozcan, para que no sepan quiénes son. Y él está escondido donde está ese carro. Wow. Y lo andan buscando, lo andan buscando. Uy, está cerca. Y esta cámara de ese almacén ha captado ese momento donde estas personas están buscando a estas personas que se les corrió. Mira, ahí están. Ahí se va a meter, mira. Si quieres ver la segunda parte, déjame en los comentarios para poner la segunda parte de este video. Y veas cómo termina que estas personas entraron al carro allí donde estaba escondido. Déjame en los comentarios para dejar la segunda parte. Saludos, Quincy. Y nos vemos en un próximo video. Saluditos. Saludos.